Llegaron cuatro bandidos al rancho las tabuilotas Se llevan once becerras, todas eran capirotas De don Sebastián Ornelas, apodado el botas rotas Nadie sabe de su fin, mucho menos del destino Encillo su chafolín, era un caballo frontino Se colgó su carabina, luego tomó su camino A los dos días de camino, la sella lo iba tostando Nomás dos litros de vino, que lo iban acompañando Cuando encontró los bandidos, que a su rancho iban llegando Por poquito y no le salgo, dijo Sebastián Ornelas Del cuaco les da el ufato, al atajo de becerras Se atercan a hacerse a un lado, y Sebastián las espera Los bandidos las atajan, dicen ya desconocieron Ya le iban dando la espalda, aquel viejo tan certero Detrás de unas gruesas palmas, cuatro plomazos salieron Dijo Sebastián Ornelas, fumándose un buen cigarro Ya miraban mis becerras, zancochadas en el jarro Pobrecitas ratas viejas, ahora se me van al diablo Nadie supo de ese fin De las muertes que quedaron A nadie podían seguir, porque ya había lluviznado Las huellas del chapulín, las becerras las borraron ¡Suscríbete al canal!